A la princesita Lía y Luisito Rey, mira nomás, y mi amigo Tiba con su familia, su esposa. Amigos que vienen desde allá, desde la colonia La Presa. Un tema de estreno. La gente que viene de allá de León, Guanajuato, donde la vida vale para buena madre. Para el barrio mexicano de Oslo y su amor Ceci, el ruso y su amor caro, de la zona sur. Un tema de estreno. Mira nomás que tema de estreno, son de Puebla, vamos a bailar. Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí. Un disco nuevo de la... Para la banda de Toluca, RTD, Cholis, Gachito, Diablo. Rubias, A, E, B. No andamos, muertos. Andamos de parranda. Panchito, fíjense. Chicos sonideros. Cuentes Verde, Ales y Picas con la... Panadería en la lupita. Mira nomás. Disco nuevo. Un tema de estreno. Guadalupe, Cachín. Chokis, sur 18. Ese famoso. Mira nomás qué bonito, Chaco. Carnalitos de San Benito de Progresa. Son de Puebla. Un tema de estreno. Oye, oye. Ya te lo dije. Un tema de estreno. Un tema de estreno. Un tema de estreno. Para atrás, chamaco Esta noche es la casita tupideña Tres y malosos Chore Panchito, Bola, Precio, Chepo, Chucho El bar de San Pablito, Sechi, Salsa Mi copa de Mario de la Cinturacua Raza Unida De sus chamacos Mr. Robot Tendría tanto, tanto Ya viene mi hermano Polimax La casita tupideña Evas Junior Sonizo Tío Osberg Disco nuevo Son de Puebla Un tema de estreno Creo que sí Líker Fasuna y Cholín San Pablo del Monte Y dice Gracias Gabriel Barboso por el audio Munch, half, 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 half El Maracas Rebeldes主 ¡Oye, oye! Un tema de estreno. ¡Loco por Ebe, caballeros, que sí! ¡San Matites de Luca Pocoyo! ¡Carbosa! ¿Cómo dice? ¡Picolín y Michelín! ¡Los plebes Baby Rostas! ¡Javi Simón y la Léxcola! ¡Auténticos y originales! ¡De Minerales los Duques! ¡La Bonita Hermetzi! ¡San Felipe de Cero de Cero de Cero de la Prader! ¡Mirante famosos de la Prader! ¡Está agonizando! ¡Ya viene mi hermano Poli March! Un tema de estreno. Un tema de estreno. ¡Está agonizando! ¡Se va! ¡Se va con la... ¡Fu! ¡Mirante famosos de la Prader! ¡Mirante famosos de la Prader! ¡Mirante famosos de la Prader! ¡Se va! ¡En Zona y en la Cana! ¡A la Cuna y en la Cana! ¡A la Cuna y en la Cana! ¡Ya! ¡Ya! ¡A la Cana y en la Cana!